Música Vete, por favor no me insistas más Tengo ganas de escucharte Hoy he decidido salvarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo también lo tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte Vete, por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Y si Y de nuevo El impacto dominante Vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete 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 O Gracias por ver el video.